De lo que piensa, quien la cuenta, quien lo inventa, que es la historia sin memoria Que registra el corazón, que brinda el adiós de un gran amor Cuanto pasa, cuanto queda, que los marca y deja huellar Que difícil la memoria, de que toda vida espera Cuanto duelo, cuanta pena, para no tenerte cerca